Y mami, tú eres mi vida y también mi inspiración, tú extrañas Recuerdo cuando tú y yo nos besábamos acariciándonos Y a la vez nacíamos y eso no encantaba a los dos Solo tú y yo, solo tú y yo amándonos Solo tú y yo, solo tú y yo amándonos No puedo vivir si no estás aquí, no puedo pensar si no estás en mí No puedo soñar ni ser feliz Si no te tengo No puedo vivir si no estás aquí, no puedo creer si no estás en mí No puedo vivir ni ser feliz No te tengo Tú me haces falta, mami dime que te gusto Desde que te fuiste yo te he guardado luto No digas que soy loca, que por ti yo me preocupo Y si yo no te tengo por ti me pongo bruto Y tú no sabes la falta que me haces Como quisiera que me beses y me abraces Como dolió mami este desenlace Si quisiera de nuevo otra vez esa la pasa Y mami vuelve por mí Yo quiero tener días tanto feliz Hacértelo con gana y volver a vivir Donde nadie no encuentre y no ponga a sufrir No puedo vivir si no estás aquí No puedo pensar si no estás en mí No puedo soñar ni ser feliz Si no te tengo No puedo vivir si no estás aquí No puedo creer si no estás en mí No puedo vivir ni ser feliz Si no te tengo Tú me tienes baja de pensar que te vas Me grito en mi caja cuando supe la noticia De que tú no me querías Este estudo de mi casa me miraba y se reía Mami vuelve conmigo que sin ti no vivo Vuelve a mi lado que por ti suspiro Tú me haces falta y por ti me motivo Si yo no te tengo no me siento bien Cada día me motivo por tenerte aquí Por tenerte a mi lado y hacerte feliz Por darte el cariño que nunca te di Y tenerte aquí solo para mí En mi corazón mamita tú cabes Yo te amo y tú lo sabes Damos la oportunidad que yo sé que no es tarde Pa' que otra vez tú puedas amarme Pa' que otra vez tú puedas amarme Mi palabra se la lleva el viento Mi corazón se siente desierto No sé qué hacer con mi sentimiento Y tú no estás cerca de mí Mi palabra se la lleva el viento Mi corazón se siente desierto No sé qué hacer con mi sentimiento Y tú no estás cerca de mí Hay aquí un botón Avvi un poquito Mi corazón se siente desierto сложa la forma, eso es uno que se siente desierto Caja o si caí Caja o si caí Otra, te ιó Clética, yo no estoy contenta Como tú, Process Natural